Creo que es la primera vez que está tan colmado el Campeones Olímpicos desde cuando hemos hecho un reconocimiento. Por suerte nos quedamos sin silla y eso habla mucho de lo que fue Mario. Hablando del otro día cuando le hicimos el reconocimiento al Profe de León con Jorge Benoy, estábamos conversando en el sentido de que aquellos que no fuimos generacionales, compatibles con él, lo que transcienden estas personas es que nosotros terminamos conociendo, sabiendo y nutriéndonos de ellos. Nos pasó con el Profe de León y nos pasó a hoy en día con Mario. Cuando tuve la suerte de trabajar 5 años con el Profe Ariel Petrulo, el Profe siempre lo citaba en cada una de esas charlas técnicas en el vestuario. Eso para uno que es más joven lo llevó a despertar el interés futbolero, el interés de poder saber quién fue Mario Patrón. Y hoy en día ese legado uno lo va a seguir transmitiendo en las próximas generaciones como entrenador. Entonces ahí es donde se nota realmente quiénes son los que marcan esta huella del fútbol para todos los futboleros.